Hay que darse prisa. Los dinosaurios triunfan en el cine, son como un imán para los niños y atraen a miles de visitantes a los museos. Pero no sería igual de irresistible si solo viésemos sus huesos y no supiéramos cuál era su aspecto exterior. Van a conocer a uno de los artistas que ha colaborado con paleontólogos de medio mundo en la reconstrucción de cada especie. Nuestra corresponsal en China ha hablado con él. Este es el aspecto que habitualmente tienen en las películas. Y así es como se empieza a dibujarlos. Pincel en mano, Chao Chuan esboza cada especie de dinosaurio que se descubre. Los paleontólogos le dan todos los datos, nos dice, y él les da vida. Si el fósil está bien conservado, la reconstrucción depende un 70% de la ciencia y el resto de mi imaginación. Pero todo lo hago con la aprobación de los expertos. Gran parte de esos datos científicos se los da Xu Xin, considerado el rey de los dinosaurios porque es quien más especies ha descubierto del mundo. Su última investigación podría obligarnos a cambiar la idea que tenemos del Tiranosaurus rex. Siempre se ha creído que tenía piel de reptil, pero hemos hallado un pariente suyo con plumas y estamos investigando si el T-Rex también las tenía. Si se confirma esta hipótesis en este estudio, Chao tendrá que cambiar las esculturas y las ilustraciones para adaptarlas a la nueva imagen. Con fibra de carbono se fabrican bocetos como este que luego sirven de guía para crear esculturas más grandes como esta y todo el proceso tarda unos dos meses. Sus creaciones llenan las publicaciones científicas y los museos de medio mundo. En su estudio coincidimos con el director del Museo de Historia de Nueva York, el más importante del mundo. Juntos preparan nuevas exposiciones para dar a conocer aún más a estas criaturas prehistóricas.